hay banda que dice, rebelde se justifica que perdió que por la chingún cuya no, 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 no no me justifico no me justifico al final de cuentas digo, hubiese ganado perdido, la gente iba a criticarte y tú dijiste que perdí con un luchador no muy bueno palabras tuyas Rayo de Plata en ese momento era el luchador del momento hacía muy poco tiempo le ganó la máscara al que para mi gusto está en el top 3 junto con Caballero Galáctico y Corsario Junior creo que Guerrero Galáctico es el top 3 de lucha peninsular y Rayo de Plata también se ha enfrentado a eso entonces Rayo de Plata no está pese a no ser un luchador muy espectacular yo creo que no está muy lejos de ese top a nivel peninsular estoy hablando, porque nos movemos en la peninsular la gente que ve este programa en Argentina dirá, estos güeyes quienes son porque van a comentar que hay otro los Rayo de Plata de San Luis Potosí para no entrar más en detalles acá regionalmente hay un personaje que tiene pero que no tiene nada que ver con los Rayo de Plata y Rayo de Plata en ese momento pues acaba de desenmascarar al Guerrero Galáctico que mascarota como que wow yo dije la lucha libre está quedando desprotegida se está quedando sin ídolos enmascarados ya ninguna máscara va a valer ya no hay máscaras intocables aquella máscara de santo blue demon mil máscaras que nadie en su maldita vida va a soñar en ganarlas ya lo dije o sea los que venían detrás de ellos todos se cayeron todos y yo en ese digo yo organizaba las funciones era el aniversario de mi arena en cada año mi aniversario hacía un poco lo que el consejo era dar una lucha de máscara contra máscables y en la lucha esa lucha cayeron dos máscaras dos cabellos no sé si lo recibes sí y creo que la peor lucha fue la mía el estelar mucha gente me lo dice mucha gente me lo dice y hay que ser realistas si ves los videos un luchononon que dieron piro maldito y estirbraron ah sí máscara contra máscara super lucha y la estelar yo no me podía ni perder por la chicogonia me dolía todo y estaba y no es pretextos les digo lamento mucho mucha gente me decía cancélala mi familia me decía no puedes ni caminar y le dije pues me dijeron que esto se pase en cinco días pues sí pero para el sábado vas a tener cuatro días no cinco no vas a estar bien vas a estar peor y yo me arriesgué ya había prevente boletos esto entonces esa lucha se dio porque yo pensaba hacer una lucha máscara contra máscara contra el guerrero galáctico al no poder dar porque él había perdido con rayos de plata y si tú y si recuerdas y yo perdí esa lucha por una intervención con el caballero que era pareja caballero galáctico y de radio galáctico y dije tengo dos opciones o hago una máscara contra caballera con caballero galáctico una máscara máscara contra máscara con rayos de plata él le quitó la máscara y rayos de plata dentro de todo lo que decía sin ser un luchador espectacular se ha sabido vender muy bien ha sabido llevar muy bien su carrera entonces esa lucha con rayos de plata se dio por eso porque al dar opciones dije o hago una máscara contra caballera y no se me hacía muy atractivo porque todo el mundo piensa y dije pues todo el mundo dice ah va a perder la caballera le vuelve a crecer el pelo en seis meses y no perdió nada el que pierda una máscara pierde para toda la vida pues dije un máscara contra máscara caiga quien caiga no tienes idea la cantidad de aficionados que le hablaban oye es que va a pedir oye oye es que no puede ser ninguno de los dos creo que pierda que piensas hacer va a subir cuando algunas personas se enteraron incluso gente cercana a mi que me ayudaba en la ley me veían que no podía ni caminar lo que tú decías decía no va a luchar este güey está planeado no va a luchar va a traer a no va a subir a defender su máscara no puede luchar por orden médica va a subir el cubetero segundo y cae otra máscara y cae una máscara de X mucha gente pensaba eso y no fue así entonces digo y son son resultados sorpresivos como tú dices que nadie se espera nadie se esperaba que yo perdiera que no se esperaba